Ves pegando hacia el cielo, emociones en realismo, sentimientos que despierto en mi vuelo de bautismo. Subiendo hacia las nubes, el mundo se ve pequeño, me rodan cielos azules, mi primer vuelo, mi sueño. Vuelos de bautismo, emociones en vuelo, me llena el optimismo, en altares deseo. Cielo azul, horizonte, se disipa el esteticismo. Cuerpo y alma responden, en mi vuelo de bautismo. Las nubes desfilan, brisa fresca en el rostro, destellos de sol brillan en este vuelo hermoso. Vuelos de bautismo, emociones en vuelo, me llena el optimismo, en altares deseo. Alas de metal y sueños, unidos en esta danza. Vuelos de bautismo eternos, a volar con esperanza. 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 Gracias por ver el video.